Mi nombre es Yasuri, vengo de la dependencia del municipio del área de coordinación de mercados. Estas medidas de prevención se implementaron apenas el sábado por parte de nuestro coordinador. Las medidas de prevención son que las personas tienen que tener cubrebocas, estamos tomando la temperatura, que mayor de 37 para arriba no pueden pasar, y no pueden pasar niños menores de edad. Y solo puede ingresar una persona por familia. Esas son las medidas que nos están pidiendo para cuidar a las demás personas. En este caso, pues, las futerías tienen ayudantes y las mismas futerías. Tú le pides el favor a un personal y él te apoya, sacando tus bolsas. Mire, las medidas ahorita que se están implementando son las más adecuadas y las más eficientes que podemos tener en el municipio de Toca Blanco. Muy buena medida que toma nuestro señor gobernador y también el presidente municipal de lo que ellos están haciendo para la protección de nuestros clientes y también como nosotros como locatarios. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.